¿Cómo están mis amigos? Voy a hacer aquí el montaje del funcionamiento del decodificador 4511 que es muy similar al 7448 que me permite introducir un dato binario y mostrarlo en un display de 7 segmentos. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Bueno, voy a hacer este montaje desde cero. Tengo ya los elementos que necesito. Aquí tengo 4 resistencias de 1K que van a ir al DeepSwift para entrar los datos binarios y 7 resistencias de 1K que van a ir a los segmentos del display. Ok, empecemos montando la parte de datos de entrada, o sea, el DeepSwift. Entonces, vamos a poner aquí las 4 resistencias. Esto me va a permitir poner un 0 o un 1 en la entrada. Y aquí esta parte del Suite debe ir a tierra. Bueno, también debemos colocar la fuente de alimentación. Entonces, vamos a colocar el terminal positivo. Listo, y el terminal negativo lo vamos a poner acá. Bien. Ahora, vamos a poner la alimentación del circuito integrado, que sería este potencia. O sea, los 5 voltios. Y este tierra, o GND, que iría acá. El circuito tiene 4 entradas. Entrada 2, entrada 3, entrada 4 y entrada 1. Aquí a este le vamos a colocar la entrada 1. Entonces, aquí podemos agrandar para que se nos vea bien cómo vamos a conectar la entrada 1. Debe ir aquí a la entrada 1. Entonces, la entrada 1 para este Suite. Esta es la entrada 2. Entonces, vamos a colocarlo acá. Aquí podemos llevarlo por este lado. La entrada 2. Luego, la entrada 3. Entonces, podríamos colocarla por este lado de acá. Que se nos vea. Y finalmente, la entrada 4, que es este. Entonces, esta la podemos llevar por acá. Ya están los datos de entrada. Ahora, vamos a colocar los segmentos. Pero primero vamos a colocar estas resistencias. Vamos a colocarlas acá. Primero la ponemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Estas resistencias se deben colocar para proteger los segmentos. Porque si pasa mucha corriente, se puede dañar. Entonces, debemos colocarle una resistencia. Aunque para 5 voltios, esta resistencia en realidad debería ser, para que se ilumine bien, de 220 ohmios. Entonces, aquí le estoy cambiando el valor de la resistencia a 220 ohmios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La salida de los displays de mi circuito integrado. Debemos conectarla a las resistencias. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, salida F, salida G. Podemos conectarla, por ejemplo, salida F. Vamos a conectarla, por aquí, a esta resistencia de acá. Pero vamos a colocarla por la parte de abajo, porque F está hacia arriba del display. La salida G. Esta es la salida G. Entonces, también vamos a colocarla a otra resistencia. Aquí, por la parte de abajo también. Porque G también está hacia arriba. Sigue la salida A. La salida A también está por la parte de arriba. Entonces, podemos colocarla... en esta resistencia de acá. La salida B también está por la parte de arriba. Entonces, vamos a colocarla por esta resistencia. Vamos a pasarla por medio de la resistencia. Esta es aquí. Listo. Esta es la salida B. Entonces, nos queda F, G, A y B. Que son estas de acá. Son las cuatro que hay arriba. Y en la parte de abajo tenemos tres. Que sería C. C la podemos poner acá. Porque lo tomamos por abajo. Esta sería D. La podemos poner acá. Y nos faltaría E. Que lo podríamos tomar para que nos quede bien. Bueno, aquí, esperece. Voy a correr un momentico la... la conexión. La conexión. Listo. Y la vamos a poner por acá. Listo. Bien, ahora vamos a colocar... D hacia los segmentos. Entonces, este primero lo habíamos conectado en F. Este de aquí era F. Y lo debemos llevar hasta F, que es este de acá. Entonces, podemos simplemente conectar un cable aquí a F. Nos queda F. El siguiente era G. Y G es este. Entonces, podemos colocar un terminal... desde aquí hasta... desde aquí hasta acá. El otro que tenemos era... A. A nos quedó puesto en esta esfera resistencia. Entonces, lo podemos tomar de aquí. Y lo llevamos hasta A. Que está aquí, mire. Este es A. Ahora B era el siguiente. Que es este. Lo podemos tomar desde aquí. hasta acá. Bien. Luego seguía C, C, D y E. O sea, este es C, D y E. Y aquí están E. Entonces, E lo podemos tomar acá. Este es D, lo podemos tomar acá. Y este es C, lo podemos llevar acá. Nos falta el común. El común... Como este es cátodo común... Debemos cambiar el display a cátodo común. Lo colocamos a tierra. Entonces, de aquí a tierra. Ahora faltan estos pines. Que es lámpara de prueba. Protección. Y activación del vía estable. Veamos a ver lámpara de prueba. Debemos colocarlo... Si lo ponemos a tierra. Hagamos la prueba. Van a prender todos los... Los displays. De los segmentos. Debemos colocarlo es ABC. Entonces, este... Lo llevamos hasta el positivo. ¿Dónde no nos quedaría fácil que se viera? ¿Dónde no nos quedaría fácil que se viera? Listo. Protección. Protección debe apagar el display. O sea, si lo encendemos debe quedar apagado. A tierra queda apagado. Luego entonces debemos colocarlo es ABC. Entonces lo podemos unir aquí con este. Y activación del display. Ese sí debemos colocarlo a tierra. Miremos a ver qué nos da. Ah, mira, aquí nos da el 7. Porque sería 0, 1, 1, 1. El 7. Cuando se activa aquí da 0. Entonces 0, ese es el 7. Pongamos el 0. Entonces ese sería el 0. El 1. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. Y el 9. Listo. Ahí estamos mirando todos los números. Los entramos en binario al circuito 4511. Y él nos entrega la ecodificación para el display de 7 segmentos. De esa manera podemos ver funcionando nuestro 4511. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Hasta luego.